la serie que estaba mirando tiene temporadas yo había construido muchos castillos sí leído redes social temporada buena nunca imaginé excelente último capítulo siempre me he divertido con esta serie siempre me he divertido con esta serie ya pensado me pensado 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 ya la última temporada la última temporada es habías elegido habías había había leído leído que esa tempra era mala habías hab dicho 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 hay ar grandes di hay ar grandes miramos miramos nueva habías decidido decidido puedo una no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.